La noche es corta, pero eso no importa No importa ver que tanto flow la baby soporta Yo quiero ver de donde es que se rebota Las bocinas se explotan, las bocinas se explotan Y que es el limbo, que a mi me gusta que se mueva en el low Oye, yo quiero que aquí todas las niñas del Liceo Nacional Me regalen una huya Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo me da y tú me partiste el corazón ¡Ay, mi corazón! Queremos vivo, pues aquí es el amor Liceo, una huya de la vida ¡Ay, mi corazón! Solo eres un dinero pero telefónico Para cuando despierta sola Y que a mi mamá Recuerda de lo que hay para ti A por favor, a lo largo Bueno, es que bien, porque en la niña ¡Sale la gasolina! 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 Estamos aquí con la mega Los hermanos guerreros Nosotros somos The Warrior Brothers ¡Sale la gasolina! 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 Gracias por ver el video.